Capricornio, vamos contigo. La carta de la emperatriz, negocios, proyectos, pero como sale la carta del diablo, debes tener cuidado con traiciones, engaños, estafas, porque la maldad existe, señores. También hay personas malintencionadas, hay que tener un poquito de intuición, olfato, porque aquí hay una persona que te intenta robar algo. Es como un hurto, no necesariamente es plata, es que de repente te pueden plagiar una idea, que tú tengas una idea y la presenten antes que tú. Entonces debes tener lo que son los derechos de autor, el copyright, estas situaciones hay que controlarlas, porque en este momento también por la misma necesidad de las personas crean esos escenarios dobles que no tienen ningún sentido. Te dicen que todo lo que está estancado se comienza a mover en tu relación de pareja, pasa a un nivel mucho más fuerte, un nivel de convivencia, sale matrimonio, salen alianzas, salen como enamorados, románticos, una escena romántica, veo velitas, veo así como que un masaje sensual, un masaje en los pies, un preámbulo maravilloso para activar la cama de amor. Así que qué buen consejo para ti, eso me gusta. Así que un toque de luz para este día. Y la carta que te corresponde es la carta del respeto, respetarse a uno mismo. Tienes que respetar a las personas para que tú des el ejemplo. Tú no puedes pedir algo que tú no das. Lo importante de esta carta, de este atributo, es simplemente respetarse, porque la ley entra por casa. Tienes que buscar dentro de ti qué es lo que te molesta, qué es lo que no te gusta, para que tú digas, mira, hay que poner aquí un stop, hasta acá, porque hay que poner una distancia. El respeto es la base de todas las relaciones. Para que las relaciones perduren en el tiempo y en el espacio, hay que establecer este código. Pero esto es un código que ya ni se habla, simplemente debe ocurrir.